Nueve nueve setenta y dos cuarenta y seis nueve cuarenta y uno. Visítanos en Cuenca en Esteves de Torales. Diez cuarenta y seis y Gran Colombia. Entrega gratuita a nivel nacional. De espacio publicitario. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus actores y de quienes intervienen en ellas. Son las seis de la tarde con un minuto. Bienvenidos panas a la información aquí en Mechaziqui. Estamos la pandilla completa y una noticia que bueno que que realmente eh le llama muchísimo la atención eh una persona murió el día de ayer en el CRS de Turi. Una una persona eh falleció, perdió la vida en la cárcel de Turi. Eh eh doctor Vanegas, bienvenido, la presencia del doctor César Vanegas, es el abogado de la familia. Doctor, le hago la siguiente pregunta. Según yo tengo entendido y hablamos extra micrófonos, familiares de la víctima, indican que la persona moriría por negligencia de parte de la administración de la cárcel de Turi. Bienvenido, muy buenas tardes doctor Vanegas. Mi estimado Fabián, muy buenas tardes, muchísimas gracias por por el espacio en primer lugar. Eh primero rectificando un par de cositas, esta persona no falleció directamente en Turi, lamentablemente falleció cuando lo sacaron de Turi para que pueda ser llevado a un hospital falleció en la ambulancia. Eh rectificando esta partecita. Eh doctor, le interrumpo, no lo sacarían de Turi como, esto es solamente un rumor, lo sacan de Turi para llevarlo a cañar. No. Nada que ver. Le comento cómo es la situación. Eh mi estimado Fabián. Mira, esta persona fue detenida, tenía un delito en el cual tenía que cumplir, fue detenida y puesto a órdenes de la autoridad penitenciaria. Estaba purgando su sentencia de cuántos años? De cuatro años. Ya de cuatro años. No sé, eh, aquí hay otra cosa que hay que recalcar. No se trata de un privado de la libertad de alta peligrosidad. No, no. En ningún caso. Ningún caso de de ese motivo. Eso por un lado. Inclusive, los familiares están queriendo ver el tema de la posibilidad de un recurso de revisión de la sentencia condenatoria eh de ser el caso. Estamos analizando. Se lo puede hacer después de fallecer la la persona. Claro, es un recurso extraordinario que no tiene un una fecha de prescripción en esta parte. Pero yendo al caso en concreto. Esta persona fue ya puesta eh a órdenes de del CERES Turi y fue detenida el nueve de junio de del presente año dos mil veinte y lamentablemente esta persona tenía dos problemas de salud. Uno vinculado a un tema de hipertensión arterial y un segundo a un tema de diabetes. Además eh parece que se trata una persona de la tercera edad. De sesenta y cuatro años en el mes de noviembre cumplía cumpliría hubiese cumplido los sesenta y cinco años de edad. ¿Qué es lo que sucede? En el momento de la detención sufre una crisis de hipertensión y tiene que ser trasladado al hospital José Carrasco Arteaga para que le hagan el tema de las de las valoraciones y lo puedan estabilizar. En Turi estaba debidamente medicado y controlado. Lamentablemente no. ¿Por qué? No, no había el control. No, y es la situación que es lo que sucede. Una vez que ingresa Turi entra con el informe en el cual el médico que le trató antes del ingreso manifiesta de que tiene que ser control, tienen que hacerle control médico diario. aparte de eso, también de proporcionarle la medicación en relación a los temas de su enfermedad. Lo cual es un derecho para absolutamente todo privado de la libertad. Es un derecho establecido en la constitución. Sin importar el monto, la condena, ni la peligrosidad. Indistintamente, indistintamente esa situación. ¿Qué es lo que sucede? Los familiares quisieron entregar la medicación, entregaron la medicación para que le puedan proporcionar, suministrar la medicación. No lo hacen. No hubo un tema de un control médico interno. En relación a eso, nosotros presentamos un habeas corpus. Presentamos un habeas corpus que, en primera instancia, a pesar de toda la documentación que demostramos, a través del artículo cuarenta y tres de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, establecimos el tema de que hay un incumplimiento, más bien dicho, un tema de transgresión de derechos, en el numeral cuatro y en el numeral nueve. Porque tenía problemas en el tema de su integridad en el derecho a la salud, en el numeral cuatro, y estaba incomunicado. Los familiares no tenían un solo medio de comunicación por parte de la persona privada de libertad. Doctor, aquí quiero hacer un stand-by, una situación importante. Los familiares llegaron a entregar las medicinas en el centro de rehabilitación, primero. Segundo, esto no es una obligación de los familiares, según tengo entendido, sino es obligación de la casa de represión de la libertad de darle a cada uno de los internos la medicina indicada para cada estado particular de salud. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasó? Nos convocaron a audiencia por el tema de habeas corpus en fecha diecinueve de junio. El juez de primera instancia, no voy a dar el nombre por diversas razones, nos negó. A pesar de que nosotros demostramos de manera contundente el tema de las omisiones que estaban teniendo Turi en el tema de la salud de esta persona, y que inclusive esta persona se encontraba en la parte transitoria, en una de las celdas de visitas íntimas, conjuntamente, en donde estaban en el mismo sector, donde estaban las personas con COVID, que estaban aisladas por el tema de COVID. Aquí, mi doctor, perdón, le sigo interrumpiendo. Aquí hay otra pregunta más del extrañísimo caso de la muerte de ayer del... ¿Lo podemos dar el nombre, no? Se trata del señor Guamanzari. Sí, señor Jorge Patricio Guamanzari. En el caso del señor Jorge Patricio Guamanzari, hay otra interrogante que tiene la ciudadanía, que si él habría muerto con coronavirus. No, 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 no. No es el caso. No, no es el caso. Tengo aquí el tema del informe del galeno que trató ayer a esta persona con el tema del informe de la defunción, en el cual determina que la muerte de él es por infarto. Nada que ver con coronavirus. Nada que ver con el tema... Tampoco, como nos dicen, con infarto pulmonar. No, no, no. Provocado por coronavirus. Desechamos... Es un tema de hipertensión arterial, que lo puede revisar. Que él ya venía con... ya venía... Él... Padeciendo este problema. Padeciendo el problema. ¿Qué es lo que pasa? El señor juez de primera instancia nos niega el habeas corpus. Nosotros presentamos el tema de la apelación. La sala de los civiles y mercantil, aquí de la provincia de la SOI, corrobora la prueba que nosotros presentamos y nos dice, sí, hay vulneración de derechos y se nos otorga el tema del habeas corpus para que sea trasladado a Cañar. ¿Y por qué pedimos el tema del traslado a Cañar? Por la omisión que existía en Turi, en el tema del cuidado de esta persona, en el tema de la salud, manifestamos de que por la poca cantidad de personas privadas de libertad de Cañar podía tener una mejor atención y que inclusive los familiares podrían suministrar la medicación de mejor forma, porque en Turi hay un poco más de complejidad en relación al tema del acceso de cualquier tipo de suministro por los protocolos de seguridad que ellos tienen en esa situación. Aparte que no le habían estado suministrando. ¿Qué es lo que sucede de aquí? La sala, el día 23 que tuvimos la audiencia, nos otorga, y el día 24 de julio nos emite la sentencia por escrito. Como usted debe saber también, Fabián, un habeas corpus, como es una garantía constitucional, tiene que ser de inmediato aplicación, tiene que ser acatado de forma directa. ¿Qué es lo que sucede? No lo hacen. Insistimos mediante llamadas. Doctor, ¿a qué sería, sería, negligencia de parte del juzgado o negligencia de parte del centro de privación de la libertad? El juzgado cumplió con su parte. ¿Quién tenía que cumplir aquí? El juez está con la conciencia tranquila. El juez está con el tribunal. El tribunal está con la conciencia tranquila. La sala provincial está con su conciencia tranquila porque ellos corroboraron el tema de la vulneración de derechos sobre el tema de la salud y la integridad de esta persona y emitieron la sentencia, ordenando al CRS Turi para que le traslade de forma inmediata a Cañar. ¿Qué día fue? No lo hacen. El veinticuatro fue la sentencia por escrito, el veintitrés de manera orar lo hacen en la misma audiencia. ¿Por qué? ¿Por qué se niegan? ¿O por qué hacen caso omiso al mandato de un juez? Ese es el problema. Supuestamente tienen un trámite administrativo que hacerlo con la Secretaría Nacional de Atención Integral en Quito y tienen que mandar informes y que supuestamente tienen que venir esos informes con la aprobación. ¿Qué aprobación? Me pregunto yo cuando estamos hablando de una orden legítima de una autoridad. Que no hay una aprobación que hacer a una orden de una autoridad. Una autoridad dijo ejecútes esto, hagas el traslado y es lo que tenían que cumplir. ¿Y esto con insistencia el abogado? Lo insistimos, llamamos a Turi varias veces, nos dijeron que ya están viendo esta situación. Hasta el día miércoles que tuve contacto con el tema de la coordinadora del departamento jurídico. El día viernes me contacté Turi, no me no me contestaron las llamadas, no sé si estarían laborando o cualquier otra actividad que hayan tenido. Y el día de ayer en la mañana me vuelvo a contactar en Turi y no me contestan las llamadas. En la tarde, lamentablemente, los familiares reciben la notificación de que esta persona ha fallecido. Se pudo salvar la vida del privado de la libertad. Completamente. Usted hace el reclamo errado en nombre de la familia, mi doctor Banegas. Hago el reclamo por parte de los familiares. Ellos me han pedido de forma directa, lamentablemente ellos no pueden venir por obvias razones, no pueden venir. Definitivamente. Entonces, en esa situación nos han autorizado que nosotros hagamos esta denuncia pública en relación a lo que está pasando. Sabemos de que hay problemas en el sistema penitenciario y este es uno de esos casos. Las omisiones por parte de Turi se verifican. El galeno de turno nos manifestó de que no había ni alimento ni ningún tipo de pastillas en el estómago cuando se hizo el tema de la necropsia. ¿El hombre no habría comido? Posiblemente. Eso lo dice el... El informe pericial. Le habían comentado eso a los familiares. Ahora se tendría que tomar cartas en el asunto en relación a ver y corroborar esa información. Doctor, muchísimas gracias. Son las seis de la tarde con doce minutos. Doctor, por favor, ténganos al tanto, mi doctor Banegas, de la situación del señor Guamansari fallecido, fallecido el día de ayer en la cárcel de Turi. Muchas gracias, mi doctor. Le agradezco a usted, Fabián, una muy buena tarde. Muchas gracias, mi doctor. Tremendo pesar, gran preocupación en la ciudadanía, el derecho a la réplica está ahí, son las seis de la tarde con doce minutos. Así es, vamos con más información, vamos con más información en la radio. Pues les comento que esta mañana se realizó el reconocimiento de seis policías que participaron en la desarticulación de una organización delictiva y de microexpendedores en Cuenca. Además, la fiscal Rocío Polo también fue reconocida por su accionar ante la delincuencia. Tenemos más información con el el comandante Ángel Zapata. Aquí tenemos la nota nos trae Iván Beresaca. Para nosotros como institución policial dentro de nuestra reglamentación interna existe la posibilidad de reconocer actos que en el día a día nuestros policías desempeñan. Este reconocimiento se lo hace en forma formal a través de un evento público como se vio el día de hoy. Nuestro personal recibe un documento que le permite a él mejorar su hoja de vida y también generar un registro del trabajo entregado en una determinada función en un determinado tiempo. Lo hemos hecho también en este caso extensivo a la fiscal que día a día también colabora con nuestras actividades en el ámbito operativo, la doctora Polo, y sabemos que es una persona muy reconocida acá y para la institución también es importante tener la posibilidad de seguir con los diferentes autoridades interactuando, coordinando estas acciones que a la larga el beneficio es para nuestros ciudadanos, para mejorar las condiciones tanto de seguridad como reducir también la violencia o la delincuencia. Seis de la tarde con catorce minutos señoras y señores, recuerda que el gato hall shot, las manos expertas del gato parra, en el tripamento de tu moto, si eres delivery, si eres aniñado, tienes motazas, tienes moto de cross, tienes moto gigantesca de paseo de viaje, el gato hall shot, frente a la suprema estación Ricardo Muñoz y Alfonso Moreno Mora, y recuerda que la doctora Sonia Cabrera, si quieres hacerte un examen de ADN, si dudas ser el padre de la criatura, dile doctora por favor, quiero mi examen de ADN, doctora Sonia Cabrera, consultorio quinientos catorce, quinto piso, torre uno, del hospital Monte Sinaí. Son las seis de la tarde con quince minutos, el tecnólogo médico Jaime Pintado ya está atendiendo en el edificio amarillo local tradicional, avenida diez de agosto y pichincha esquina. Recuerda que dolores del deporte, lesiones del deporte, espolón calcaño, nervio asiático, donde el tecnólogo médico Jaime Pintado son las seis con quince minutos, continuamos señoras y señores con más noticias. Y una nota que le dejó loca al mundo hoy, lo de Beirut, no sé si podemos hacer que suene la explosión, señoras y señores, el rango de la explosión. Escúchenlo por favor, escúchenlo por favor. El rango de la explosión, el rango de la explosión. No sé si lo El sonido, sí, el hongo de sonido, el perímetro de sonido alcanzaría las mismas densidades que la bomba de Hiroshima. Tremenda, tremenda explosión, el nivel de contaminación, no lo sé, soy un ignorante, no soy un científico, pero la onda sonora alcanza el mismo hongo de diámetro de la bomba de Hiroshima de la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, tremendo lo de Beirut, señoras y señores, seis de la tarde con dieciséis minutos, no sé si tenemos el conteo de personas fallecidas. Cincuenta personas fallecidas desde el momento y tres mil heridos. Ahí está, esa es la información desde Beirut. Ponlo nuevamente, por favor, es impresionante. Aquí tenemos otro video de lo que sería la explosión de Beirut, quiero localizarlo exactamente. Bueno, aquí tenemos este de aquí que fue el... Pero parece un efecto de sonido. Y hay algunas imágenes... Una explosiva, imágenes feroces, criaturas, personas de la tercera edad entre los cincuenta muertos en la tremenda explosión de Beirut. Son las seis de la tarde con dieciséis. Ahí fue. Hay unos vientos de los musulmanes. Hermano, tremendo, tremendo. Ahí podemos observar las imágenes de los fatídicos, de los hechos fatídicos ocurridos en la ciudad de Beirut. Ahí escuchamos los cánticos. Los cánticos asumidos a la misericordiosa sesión. Dieciocho minutos, pueden observar ya una fotografía a posteriori, una hora después de los hechos ocurridos. Nos preguntan por qué sucedió este suceso. Bueno, lamentablemente es una explosión industrial, ¿no? Es una situación... Una explosión que sucedió en una fábrica de petardos, exactamente. Exactamente, por ahí va la cosa. Por aquí nos dicen es una fábrica de munición, otros nos dicen sería una fábrica de fuegos artificiales. Exactamente. De explosivos. Sí, y una fábrica de explosivos militares. Que dos mil setecientas toneladas de nitrato de amonio fueran almacenadas en un puerto de Beirut, y de esta manera, por una mala administración de los mismos, causarían este daño al país. Ahí están las consecuencias. Moraleja, no juegues con fuego. Seis con diecinueve minutos, el derecho a la réplica del Centro de Rehabilitación de Turi está ahí. Estamos a las órdenes para recibir, y les cuento sumamente preocupados por el hecho del fallecimiento del señor Huamán Sari. No lo conocíamos, por aquí nos dicen que se habría tratado de una persona vinculada con el sindicalismo. Sí, una persona de cero punto cero peligrosidad. Es más, el hombre está a punto de pertenecer a la tercera edad. No se trata de un delincuente, no se trata de una persona peligrosa. Paz en su tumba, nuestra solidaridad para con sus familiares que profieren a ir a los reclamos, y yo creo que justos reclamos, con la vida de su papi, del señor Huamán Sari. Son las seis de la tarde, con veinte minutos. Recuerda que se viene el examen de admisión para la universidad, inscríbete ya en el Preuniversitario Pascal con sus clases online. Recuerda que si quieres ingresar a la universidad, pues Preuniversitario Pascal es tu opción. Tu opción, comunícate al 098-418-6558, Preuniversitario Pascal. Y si pediste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que en Aceleco Estrategia Jurídica tienes del cincuenta por ciento de descuento en tu proceso de consulta. Los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo. Además, con tu licencia tipo C tienes un descuento del cincuenta por ciento en todos tus trámites. Recuerda que los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo en el sector de la Escuela de los Bomberos. Así nos vamos con más noticias. Y a propósito, hay un video que circula en redes sociales, en el CRS Turi, hablando del CRS Turi, donde algunos internos están apuñalando a un muñeco de un lagarto. A un muñeco de un lagarto y lo están quemando. Aquí tenemos las declaraciones del gobernador y de qué se trata esto. Supuestamente sería la guerra entre los choneros y los lagartos dentro de las cárceles del Ecuador. Efectivamente, pues hemos podido visualizar estos videos que están circulando en diferentes redes sociales. Hemos tenido contacto justamente con el director del Centro de Rehabilitación Social de Turi y también con Policía Nacional. Lamentablemente, pues la información que tenemos es que es una situación de pleitos o disputas de bandas. Justamente entre una banda llamada Los Lagastos y otra banda llamada Los Lobos. Por ahí deben estar involucradas también estas bandas de los choneros también. Que es un problema, es un inconveniente para nosotros. Estamos atentos. El día de ayer tuvimos una intervención por parte de la Policía Nacional. Incluso algunas personas privadas de la libertad y algunos pabellones hicieron una entrega simbólica de armas. Armas blancas, lo que es cuchillos, machetes, que ellos las elaboran de forma artesanal. Y dijeron que no, que ellos no van a tener ningún problema. Nosotros también preocupados por lo que sucedió el día de ayer en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Pues inmediatamente se activó a la Policía Nacional. Estamos pendientes con la Unidad de Contingencia Penitenciaria. Estamos con la DGI o la Dirección General de Inteligencia también que está permanentemente haciendo un rastreo para determinar si es que tenemos algún tipo de inconveniente o levantamiento dentro de los pabellones del CEDES de Turismo. Permanentemente estamos activados en este momento con la Unidad de Contingencia Penitenciaria de la Policía Nacional. Se ha pedido, como siempre, el Ejército está colaborando también. Está realizando los patrullajes externos del Centro de Rehabilitación Social. Justamente en el caso de que tengamos algún tipo de situación anómala dentro del centro y que en algún momento se pueda dar incluso algún intento de fuga. Entonces estamos trabajando con las dos instituciones para poder mantener el control del Centro de Rehabilitación Social. Bueno, lo que se conoce es que dentro del Centro de Rehabilitación Social sí tenemos identificadas a personas privadas de la libertad que pertenecerían a estas diferentes organizaciones delictivas o bandas, como se les conoce. Obviamente se trata de mantenerles haciendo un seguimiento permanente para evitar que justamente se activen con actos de violencia como sucedió el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Seis de la tarde, veintitrés. A propósito de esto, todo el mundo se preguntaba, se cuestionaba al ver ese video que se viralizó de privados de la libertad del Centro de Rehabilitación de Cuenca donde atacaban con arma blanca a un animal que parecía un lagarto o un caimán. ¿Por qué? Pues los choneros hoy son enemigos de los lagartos. Esa ha sido la semiótica, esa ha sido la simbología de la que se veía privados de la libertad de Cuenca atacando con arma blanca y quemando a una criatura en forma de lagarto. Ahí está la explicación, ahí está el hecho porque todo el mundo se preguntaba qué sucedía, qué pasaba, qué pasaba, por qué en Cuenca se quemaba un lagarto. Pues los lagartos hoy enemigos de los choneros. Seis con veinticuatro minutos. En la mañana habíamos pasado un reclamo desde el Arenal de Ricaurte, donde se solicitaba a etapa por favor, con urgencia necesitamos el agua en el sector. El Arenal de Ricaurte desde el sábado está sin agua. Desde el sábado está sin agua, hoy fue una cuadrilla y tenemos otro mensaje más. Parece que es del mismo sector. Parece que es del mismo sector. Muy buenas tardes, doctor Merchan. Estaba yo mandando este mensaje para comentarle que nosotros en el sector de Carachau, de Ricaurte, estamos sin agua desde el día sábado. Nos acercamos a etapa y nos dicen que ya llega la patrulla en una hora, en dos horas y quién nos van a dar bien. Desde el día sábado no ha llegado ninguna patrulla de los señores de etapa, nadie se ha acercado a ver qué es lo que está pasando con el agua, que estamos cuatro días sin agua, señor. Aparte de eso, hoy nos acercamos a etapa en la mañana y nos dicen que el problema, ellos no saben qué es y no saben cómo solucionarnos el problema. Por favor, señor Merchan, que nos den oídos al sector de Carachau, parte alta de Ricaurte. Somos 80 familias. Por favor. Nosotros habíamos pasado el reclamo, Gallegos le pasé horas de la mañana a Paulita Muñoz y nos dicen, trabajos en el Arenal de Ricaurte, habría una tubería rota, ya les pasamos las fotografías, razón de la falta de agua en el Arenal de Ricaurte es exactamente donde está donde está el sector, donde la Ceñito nos está diciendo, hay más de 100 familias. Ahí pueden ustedes observar las fotografías, a las 8 de la noche, Ceñito, que nos acaba de llamar, a las 8 de la noche estarían ustedes con agua potable. Y a propósito, etapa comunica que hoy, hoy, martes 4 del año en curso, hasta el día de mañana, 5 de agosto, existirán problemas de servicio en Yacao, en el Cisne, Siquir, Guaira Loma, Buena Esperanza, San Martín, La Unión y Centro de Yacao. La suspensión temporal obedece a un daño eléctrico interno de la estación de bombeo que va desde Ricaurte hasta Yacao. Esto es en el sector de Yacao donde les acabo de nombrar en las siguientes comunidades. ¿Callao? No, ese es otro. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Abrimos el espacio publicitario. Así es, recuerda que todo lo que necesitas en salas, si quieres ambientes de excelente calidad, los mejores muebles los encuentras en donde? En Salas Cuenca. Salas Cuenca, ubicados en la Vida de las Américas y calle Cantón Gualaseo, puedes llamarnos también al 098-427-9354. Recuerda los mejores muebles, los más bonitos, las salas más alineadas, los ambientes más cool, los encuentras en Salas Cuenca, Valle Adrenita Lozano. Son las 6 de la tarde con 27 minutos y nos habían comunicado, no sé Iván Belezaca si tiene datos, por favor, hoy en la mañana hubo otro apuñalado en la Feria Libre. Otro apuñalado, nuestro amigo Jefferson, un saludo para mi pana Jefferson, nos acabó de comentar que hoy en la mañana ha habido el caso de otra persona apuñalada en un acto de violencia en el sector de la Feria Libre, no sé Iván Belezaca si nos puede enviar más datos, por favor. Caldo de patas, guata y lengua con agüita de frescos y al mismo don Hugo en Miraflores, 75 años de tradición. 6 con 28, ¿con qué nos vamos? Ustedes tienen la palabra, compañeros. Recuerda que para construir Vega Construction, Vega Construction para construir todo lo que necesites en alquiler y mantenimiento de maquinaria liviana, lo encuentras en Vega Construction. Andamios, compactadoras, comunica, travesero 93 951 4487, somos Vega Construction. El último video es un video de lo que sería la explosión en Beirut el día de hoy en un local comercial. La gente está tranquila y de repente, bueno, es impresionante cómo explosiona, cómo explosiona en el puerto de Beirut, en uno de los puertos de Beirut y eso es lo que sucede, se destruye por completo el centro comercial, no sé si lo pueden ver, es impresionante la... Todos los videos... Todos los videos... Todos los videos nos fusionan. Nos preguntan dónde es Beirut, pues es en el Íbano. Regresamos a Cuenca, nos dicen hay un loquito hermano, hay un chumadito que está disparando en Choyabamba en la avenida del bombero, estaría un loquito, un chumadito, con un arma de fuego y ya fue la policía a atender el llamado de los asustados moradores del sector calle del bombero en Choyabamba. Son las 6 con 29 minutos, señoras y señores, nos retiramos el día de mañana, estamos nuevamente con... Ahí lo tenemos, o sea, el señor Maldonarrique... ¿Qué le pasó que se pegó la moza, pita? Maldonarrique